que Cristian Nodal, señores y Casu, fueron los invitados especiales, señores, al evento de la revista Vogue en México para celebrar el Día de los Muertos. La pareja, señores, se vio feliz, se vio enamorada a solo un par de meses de haberse convertido en padres que ya hemos visto manitos, hemos visto piecitos, la hemos visto de espalda. Al finalizar la gala, el cantante compartió en sus historias de Instagram esta foto de Casu con, miren este inmenso ramo de rojas rojas que le dio, donde se ve más bella que nunca. Pero se lee el mensaje, Raúl. Este video de presentación, llamándolo... Es que le dijo que era la más bella de la noche y que este era su video de presentación, llamándolo Papazote. Papazote. Que vive el amor, mi gente, de verdad.